¿Qué tú no tienes hoy? Cuéntame. Bueno, hay un estudio que habla sobre la democracia, la fragilidad, la fortaleza de la democracia en los países de América Latina. Y este estudio señala que Guatemala tiene la democracia más frágil con los altos niveles de corrupción que tiene. Pero está junto a Haití, junto a Honduras y junto a República Dominicana. Como las cuatro democracias más frágiles que hay en América, en América Latina y el Caribe. Según el estudio que se llama El Estado de la Democracia en el Mundo y en las Américas para el 2019. Ese estudio dice que hay que confrontar los desafíos, las desigualdades, la falta de inclusión y revivir las promesas. Un hombre, por ejemplo, que no sabe leer, no sabe escribir y marca con su dedo, con sus huellas datilares, marca ahí donde se tiene que verificar después que ejerció su derecho al voto. Esta es su firma, porque no tiene otra. Y un país como el de nosotros, donde el promedio escolar de la población es de cuarto curso. Y los resultados, de acuerdo a todo lo que nos han evaluado, es que no sabemos interpretar lo que leemos. Por lo tanto, estamos en un país analfabeto. Y esto trae como consecuencia que haya una manipulación, si se quiere decir, ¿verdad? Una manipulación estructurada, dirigida, manejada, para guiar los intereses de cualquier gobierno. Y esta manipulación, pues, nos lleva a una democracia frágil. ¿Por qué? Porque lo que fortalece la democracia es el fortalecimiento de las instituciones que componen esa democracia. Y también la división de los poderes del Estado, con divisiones reales. Y cuando esas divisiones reales del poder del Estado, cuando esa independencia se rompe, pues la democracia se considera frágil. Aquí tenemos el poder legislativo, por ejemplo, que en los últimos años ha estado como un sello gomígrafo a los intereses de los gobiernos, a los intereses de los más pudientes de la nación, a los intereses del empresariado que antojadizamente quiere manipular las leyes, pues con ese apresamiento de ese poder legislativo, que aparentemente funciona con votos y en democracia, pero bien dirigido, y cuando se quiere zapatear, como decimos, que aparece una voz disidente, le voy a poner el ejemplo de Faride, una voz disidente en el Congreso, pues no le dan ni siquiera la oportunidad a hablar. Y si se la dan los temas, no lo ponen en agenda. Y si lo pusieran, ya ustedes saben el desorden que ahí se arma para ni siquiera escuchar. Pero otra cosa más grave es que cuando desde el gobierno se quiere un propósito, empiezan a manipular y compran esas voluntades, la compran al precio que sea con los recursos del Estado. Y evaluando la parte del otro poder, que es el poder de la libre expresión, el poder de la prensa, el poder de la divulgación de las ideas, aquí se ha hecho famoso la frase de las bocinas, aquí se ha hecho famoso la frase del control de los medios. Y hoy nosotros tenemos un gobierno que invierte cerca de 6 mil millones de pesos en el año en publicidad, invierte más que en vivienda sociales en todo un año, más que en vivienda, más que en construcción de vivienda para familias, invierte. Otro poder también subyogado a las voluntades, manipulado. Y tenemos el caso reciente de Marino Zapete, por la presentación de pruebas en un programa que él dirige, que por cierto el programa se transmite en el canal 56 de esta empresa. Todos los días. Él quizás es el único sistema de televisión que no le ha cerrado las puertas a Marino Zapete, a pesar de los problemas. Sí, y ese es un ejemplo de lo que es la manipulación mediática, del control de la divulgación y hasta dónde se quiere llegar con llevar el mensaje que se quiere desde el gobierno al pueblo. Así es. Y el otro caso es de la justicia dominicana. Tuvimos un ejemplo con la jueza Miriam Germán, que el mismo procurador se prestó a cuestionarla públicamente y a presentar supuestas cartas. En fin, es que ahí tenemos la mayoría de los expedientes de corrupción transitando en un círculo sin resultados, en un círculo vicioso, sin ningún tipo de esperanza de que haya una justicia imparcial, una justicia ciega hacia las mayorías de los casos de corrupción que se están ventilando y a aquellos que están ocultos por la impunidad, a aquellos que se mantienen ignorados por la impunidad. Y evaluando todas estas partes, encontramos nosotros que verdaderamente este estudio de que somos una democracia débil, que nos comparan con Haití, que nos comparan con Guatemala, que nos comparan con Honduras, para América Latina y el Caribe, no nos deja más que avergonzarnos, ya que después de tantos años de la independencia nacional, hoy nosotros estemos viviendo una democracia trunca, una democracia totalmente paralítica, una democracia con signos de internamiento. Fulvio, ¿quién realizó el estudio? El estudio fue realizado por la institución que se llama El Estado de la Democracia en el Mundo y en las Américas, ahora en el 2019. Eso nos sitúa, te pregunto la fuente, porque realmente es una situación muy delicada. Pero yo no compro eso. Yo no compro eso. Ahí voy, si se realizó con los estándares de calidad, vamos a decir, o sin viciar esta investigación, que no sea que se quiera enviar otro mensaje, ¿verdad? Para manipular o darnos a entender esto que ellos plantean. El documento está presentado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, si de esto ser cierto, o sea, es muy preocupante para nosotros como país, teniendo en cuenta las debilidades que vive América Latina y los países de la región, lo que ha estado pasando, que ya lo sabemos, lo hemos tratado acá, y que nosotros estemos situados, o nos estén comparando con Haití, Honduras, Guatemala, pero sobre todo con Haití. O sea, ese estándar o esa imagen y lo que está sucediendo en Haití, o sea, es algo terrible. Yo lo que pienso es que en la investigación hay fisuras. Mira por qué. Lo que nosotros tenemos es una democracia con problemas en el sentido de la corrupción. Eso se lo compra a cualquiera. De la falta de institucionalización. Ahora, yo estoy seguro que ningún dominicano estaría en condiciones de cambiar el sistema que tenemos por otro sistema político. Y eso hace fuerte una democracia en un país. Lo que quiere decir que compararnos con Haití no es muy adecuado, no tiene mucho sentido, no hace sentido. En Haití, desde el punto de vista político, por ejemplo, los haitianos, la oposición, levanta un criterio de que hay que salir de ese presidente y se arma una guerra civil y sacan al presidente y al final tiene que irse. No lo dejan terminar su mandato alegando esto, alegando aquello. Es una exageración en la comparación. Exacto. Yo, por eso te decía, la corrupción, si nosotros tenemos instituciones débiles y resquebrajadas producto de la corrupción, que si logramos resolver ese problema por lo menos en un 60, 70%, nosotros lograríamos tener una muy buena democracia. El otro caso que ellos evalúan es la seguridad ciudadana como parte de la democracia que tiene el deber de darle al pueblo. Sí. Y el quinto que evalúan, bien fuerte lo evalúan, son las elecciones, son la democracia en las elecciones. Cómo aquí se compra. Sí. Voluntades. Las voluntades. Y eso nos sitúa como un país débil democráticamente a nivel del mundo. Y ojalá que esto sirva para reflexionar y que juntos nosotros podamos construir el cambio, el cambio que necesita esta nación para fortalecer nuestra democracia con hombres y mujeres buenas y probos que hay en nuestro país.